Hola amigos y suscriptores de mi canal, tengan ustedes un muy cordial saludo. Existe en Alemania una curiosa ruta turística que se conoce como Bertha Benz Memorial Road. Un camino que conmemora el que fue el primer viaje de un vehículo a motor. Un trayecto que lo realizó la mujer que lleva su nombre. Bertha Benz, esposa del famoso fabricante de automóviles y que supuso la demostración empírica de que los prototipos que llevaba tiempo su esposo fabricando, eran perfectamente seguros y viables para el uso diario. Lo cierto es que el viaje de Bertha Benz se convirtió no solo en el primero, sino que fue la primera vez en la historia que una mujer se puso al volante de un automóvil. Nunca nadie antes había realizado un viaje tan largo en un automóvil. Un total de 194 kilómetros ida y vuelta. Pero quien fue esa extraordinaria y casi desconocida mujer? Bertha Ringer, como era su apellido o nombre de soltera, nació el 3 de mayo de 1849. Cuando aún era la novia del fabricante de motores, Carl Benz, Bertha ayudó a su prometido a mejorar el taller en el que trabajaba y en él invirtió parte de su herencia. Se convirtió en una de las inversoras de la naciente empresa automovilística. Pero las normas sociales de aquellos tiempos eran muy estrictas. Así que cuando Bertha se casó con Carl el 20 de julio de 1872, ella se convirtió en ama de casa sin ningún derecho empresarial sobre el negocio. Lo que no impidió que la nueva señora Benz, una mujer con inquietudes y preocupada por la buena marcha de la fábrica familiar, estuviera siempre al tanto de su evolución e intentara aconsejar a su esposo en todo lo que ella más podía. 16 años después de haberse casado y después de un feliz matrimonio, un 5 de agosto, Bertha decidió ir a visitar a su madre a su ciudad natal Forsheim, en compañía de sus dos hijos mayores de 15 y 13 años respectivamente. Algo muy normal que fuese a visitar a su madre a su familia, a no ser porque pensaba hacerlo en uno de los autos que su esposo había fabricado. El último motorwagen, el número 3. Y porque su madre vivía a 106 kilómetros de distancia. En aquella época existían muchos proyectos de automóviles, pero nadie se había atrevido a probarlos a más de 10 kilómetros de distancia. Nadie había hecho jamás lo que Bertha pensaba hacer aquel día, y mucho menos sin la supervisión y compañía de su equipo de mecánicos. Bertha no dijo nada a su marido de lo que se proponía hacer. Él no lo hubiera permitido, ya que no tenía la suficiente confianza en sus propios vehículos. No se habían probado lo suficientemente, no se habían hecho los ajustes necesarios, además de que tenía o estaba muy desmoralizado por las constantes críticas a sus inventos. Bertha ya había planeado muy bien cómo iba a ser la salida de la casa y lo habló con sus hijos desde la noche anterior. Y es así como a primera hora de la mañana del 5 de agosto de 1888, emprendió el viaje junto con sus dos hijos, Eugen y Richard de 15 y 13 años respectivamente. Lo hizo sin el conocimiento de su marido, por lo que empujaron el coche lejos de la vivienda antes de ponerlo en marcha, que es la parte que estamos viendo en este momento. No sin antes dejar una nota a su amado esposo donde le decía que había tomado el vehículo prestado. Carl Benz había construido dos prototipos anteriormente y Bertha su esposa se llevó el último que él había fabricado. Los tres estaban equipados con un motor monocilíndrico de 954 centímetros cúbicos. El primero que fabricó, desarrolló 0.9 caballos de potencia, es decir, ni siquiera un caballo y giraba a 400 rpm. El segundo ya logró aumentar la potencia a 1.5 y el tercero que fue el que llevó Bertha tenía una potencia de dos caballos. El solo motor y su sistema de volantes y tracción tenía un peso de 100 kilos. La velocidad máxima del vehículo era de 16 kilómetros por hora, con un consumo de 10 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. El depósito de combustible colocado por Benz apenas si tenía capacidad para 4 litros y medio. Tenía una caja de cambios solamente de dos velocidades. Tanto Benz como el resto de la opinión pública de la época pensaba que aquel invento excéntrico no servía para nada. Esto afectó las finanzas de la familia Benz y Carl en algún momento pensó definitivamente en archivar y abandonar el proyecto y seguir haciendo lo que hasta ese momento había hecho para subsistir que era construir pequeños motores. Debido a que ninguno de los tres, ni Bertha ni sus hijos, iban hacía muchos años a la ciudad natal de la madre de Bertha y abuela respectivamente, tomaron un camino que era el más conocido pero no necesariamente el más corto y lo que les llevó a dar un gran rodeo y adentrarse en una zona muy montañosa. En gran parte debido a esta decisión empezaron a presentarse problemas a lo largo del recorrido. Problemas que siempre Bertha supo solucionar, lo cual demuestra que ella tenía conocimientos de los principios de funcionamiento de aquel vehículo, ya que probablemente trabajó en su diseño y construcción hombro a hombro con su esposo y de lo contrario no se hubiese arriesgado a hacer aquel viaje y mucho menos en aquellos tiempos donde no había prácticamente ningún conocimiento sobre estas máquinas. El primer inconveniente que debió superar fue la adquisición de combustible. El combustible que empleaba aquel vehículo se llamaba ligroina, que viene a ser la gasolina actual, un producto que era suministrado en pequeñas cantidades y solamente en las farmacias de aquellos tiempos. Este combustible lo adquirió en la farmacia de la ciudad de Bishlock, que aún hoy existe y exhibe una placa como la primera estación de servicio del mundo, porque eso fue lo que realmente sucedió. Este fue el primer sitio en el mundo donde se vendió un combustible para un automóvil. Adicionalmente llevó combustible para otros dos retanqueos que fueron necesarios antes de llegar a su destino. Hoy día esta farmacia es un museo muy famoso y un sitio de parada obligatoria en el recorrido del camino de Berta Benz. A lo largo de todo el viaje no faltaron los curiosos, las personas que se asustaban al ver tan extraño vehículo y el ruido característico que producía. La mayoría de las personas que se encontraban en el camino jamás habían visto un vehículo de este tipo, por lo tanto era normal y automáticamente Berta se convirtió en el centro de las miradas y críticas de todos cuantos se cruzaban en su camino. De tal manera que si la intención inicial de Berta fue dar a conocer al mundo su invento y que era algo realmente útil y práctico para el futuro de la humanidad, lo estaba logrando y de hecho lo logró. No fue un viaje cuya travesía no tuviese sus inconvenientes mecánicos, pero todos superables. En la zona montañosa comprobaron que las dos velocidades y la escasa potencia del motor no eran suficientes para subir las cuestas, por lo que tuvieron que apearse y empujar el vehículo en todas ellas, e incluso pedir ayuda a los lugareños para que los ayudasen con aquella extraña máquina. Pero cada una de estas fallas que se presentaban eran hábilmente superadas por Berta, quien con los medios que tenía disponibles a mano siempre salía avante de las situaciones. Este vehículo consumía agua a razón de 150 litros cada 100 kilómetros de recorrido. Por esta razón tuvieron que detenerse en todas las fuentes que encontraron a lo largo del camino. También en algún momento el vehículo se detuvo debido a que el carburador se atascó, para lo cual Berta recurrió a una pinza de su cabello y destapó el carburador. En otra parte del viaje a un cable eléctrico se le quemó el aislante produciendo un corto que detuvo el vehículo. Berta muy hábilmente salió avante de la situación colocando utilizando como aislante una de las ligas de sus medias. Esto demuestra el gran conocimiento que tenía Berta de aquella máquina y sus principios de funcionamiento. Que no era alguien que se aventuró a hacer aquel viaje simplemente por hacerlo, sino que desde un principio tuvo la certeza de que de una u otra forma superaría cualquier inconveniente que se presentara y llegaría a su destino. Acallando a cuanto crítico de aquel vehículo existía en el momento y abriendo las puertas para que el futuro de la humanidad y su medio de transporte principal cambiara para siempre. Otra parte mecánica con la que tuvo que lidiar en el vehículo fueron los frenos, que cada determinado tiempo se desgastaban. Con lo que a Berta se le ocurrió cubrirlos con cuero, que hizo cambiar en varias zapaterías a lo largo del recorrido. Además la cadena de transmisión empezó a fallar a tener fallas y fue necesario hacerla reparar de un herrero. Con las últimas luces del día, los viajeros llegaron a su destino. Ante el asombro generalizado de los habitantes de aquella ciudad y de la propia familia de Berta, que no podía aún dar crédito a la hazaña lograda por esta intrépida mujer, que pronto fue rodeada por los curiosos que admiraban y querían conocer todo detalle de aquel vehículo que por primera vez llegaba a esta ciudad. Una de las primeras cosas que hizo Berta al llegar fue enviar un telegrama a su querido esposo para que éste no siguiese preocupado. Este telegrama histórico rezaba. Llegados, sanos y salvos. Obviamente la reacción de Karl al tener este telegrama en sus manos era de incredulidad, pues su esposa y sus hijos habían logrado algo que nadie hasta ese día había logrado. Por primera vez en la historia de la humanidad, una persona o un grupo de personas había recorrido un trecho considerable en un vehículo motorizado de combustión interna, algo sin precedentes hasta el momento. Tres días después, Berta y sus hijos hicieron el trayecto de regreso, pero esta vez por una ruta más directa. El total del recorrido fue de 194 kilómetros. El acontecimiento se divulgó rápidamente y los críticos quedaron convencidos de la fiabilidad del invento. Y el público en general se convenció de que el automóvil podía acercar las distancias. El negocio familiar comenzó a recibir sus primeros pedidos. Las ventas fueron a un aumento y en unos cuantos años aquella pequeña empresa familiar se convirtió en uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos, la reconocida Mercedes Benz. En el año 2008 en Alemania la ruta de Berta Benz fue declarada Patrimonio de la Humanidad y cada dos años se le rinde un homenaje con un desfile de vehículos clásicos que recorren aquella ruta.